Hola, buenas tardes, soy Iván Cerdeño, el cocinero del restaurante El Carmen de Montesión en Toledo, donde elaboramos una cocina muy apegada a la tierra, vista con un envoltorio del 2018. Hoy vamos a hablar de la carne de vacuno, una de las carnes más apreciadas en la alta cocina y en la cocina tradicional. Sus diferentes partes se pueden cocinar de muchísimas maneras, nos ofrece una amplia gama de cocinados y de productos que se pueden utilizar tanto en asados como en fritadas, como marcados en plancha, como en estofados, un producto que nos ofrece infinidad de posibilidades. Hoy en particular les vamos a hablar de la molleja. La molleja es una de las partes más apreciadas de la ternera. Es una glándula que está justo en la zona del cuello y se puede utilizar de diferentes maneras. Se puede cocinar en estofado, queda muy bien, con un buen sofrito se puede hacer guisada y nos da muchas posibilidades. Hoy la vamos a elaborar de una manera que a mí particularmente me gusta mucho. La vamos a desangrar un poco en agua y hielo para quitarle el exceso de sangre que pueda traer y la vamos a envasar. La vamos a dar una pequeña cocción al vacío y luego la vamos a terminar dorándola bien con mantequilla clarificada para que nos quede bien crujente por fuera y bien jugosa por dentro. Vamos a repasar los ingredientes. Tenemos una molleja de unos 300 gramos, tenemos unos encurtidos, alcaparras, guindillas en vinagre, pepinillos, tenemos una salsa de anchoa por la que hemos obtenido a través de un fumet y unas anchoas trituradas tipo el vitelo tonato, la salsa que se puede utilizar para un vitelo tonato, nada más que cambiaríamos el producto. Normalmente para el vitelo tonato se utiliza el solomillo, nosotros vamos a utilizar la parte de la molleja para que nos quede aún más jugoso. Y luego otra salsa que vamos a utilizar es una bearnesa que hemos hecho a partir de yema y mantequilla y sustituyéndole el vinagre normal que solemos utilizar para este tipo de salsas por unos encurtidos, por un vinagre de piparras, de pepinillo, para que le aporte esa acidez que nos va a venir también a este producto. El primer paso de nuestra receta es, una vez desangrada la molleja de ternera, la hemos tenido durante 12 horas en agua y hielo para que pierda el exceso de sangre, como hemos hablado antes. El siguiente paso sería meterlo en una bolsa de vacío y añadiremos un poco de mantequilla clarificada. Cerraremos esta bolsa y la cocinaremos al vacío en una roller durante dos horas a una temperatura de 63 grados. Una vez pasado ese tiempo, lo que haremos será abatirla de temperatura en un baño maría invertido, agua con hielo, para poderla reservar para continuar friéndola luego en mantequilla. El siguiente paso de nuestra receta será saltear la molleja una vez cocinada al vacío durante las dos horas. Sería cocinarla con un poco de mantequilla clarificada. Ahora, pondríamos la mantequilla clarificada en la sartén. Es importante que haya bastante cantidad para que la molleja quede prácticamente cubierta. La intención es que la molleja por la parte de fuera nos quede lo más crujiente posible y por dentro, con la cocción que le hemos aportado a baja temperatura, nos quede una molleja muy jugosa y muy apetecible en boca. Una vez la mantequilla nos haya cogido un poco de temperatura, pondremos la molleja de ternera. Es importante que la molleja quede prácticamente cubierta. Iremos bañando también con esta grasa que nos va soltando la molleja y la mantequilla e iremos bañando por la parte de arriba a la molleja continuamente. Le damos la vuelta. Ya tenemos nuestra molleja lista. Lo que haremos será sacarla a una bandeja con un papel para eliminar el exceso de grasa que haya podido quedar pegada en la molleja. Fijaros en el color que ha cogido la molleja gracias a esa mantequilla clarificada con la que lo hemos tostado. Una mantequilla que nos aguanta mucho más temperatura y nos permite obtener esa textura tan crujiente que buscamos por fuera y tan fundente y melosa por dentro. Un bocado delicioso. Nuestro siguiente paso será cortar la molleja en lonchas para empezar a emplatarla. Una vez tenemos nuestra molleja lista y cocinada, nos vamos a disponer a emplatarla. Tenemos nuestra salsa de arnesa. Dispondremos unos puntos que nos ayudará a utilizar como salsa. Después pondremos la molleja de ternera. Veis el aspecto que queda, muy sonrosada por dentro pero muy crujiente por fuera. Le pondremos unos de los encurtidos que nos hará ese contrapunto más ácido a ese sabor más de mantequilla, más lactoso que tiene la molleja. Ya sabéis que la molleja solo lo tienen los animales que aún están tomando leche de la vaca. Una vez que dejan de mamar, pierden esa molleja que tienen en el cuello. Terminaremos nuestra molleja con esa salsa de anchoa. Y unos germinados, unas flores de capuchina que nos aportará un matiz más cítrico y nos limpiará esos sabores grasos en boca. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!